La historia del reclutamiento de menores en el conflicto colombiano es una historia triste que afortunadamente por el lado de las FARC está por terminar con el anuncio de la liberación de los primeros 20 menores de 15 años que han sido reclutados. Esa es una muy buena noticia para el país. Yo creo que realmente muestra un compromiso con la paz y con el fin del conflicto. Las cifras históricas son muy disientes, de un total de 57 mil desmovilizados que han pasado por nuestro sistema desde el 2002 hasta el 2016, un total de 4 mil 419 eran menores y 2 mil 890 eran menores pertenecientes a las FARC. Igualmente un número muy importante de 9 mil 215 desmovilizados que se desmovilizaron como mayores de edad pero que fueron reclutados como menores de edad. Eso quiere decir que fueron muchísimos los menores que estuvieron luchando en este conflicto armado. Los datos de los que disponemos nos muestran que alrededor de 170 o algo más menores están hoy en manos de las FARC por eso la liberación de estos primeros 20 es tan disiente e importante.